Hola amigos, ¿cómo están? Soy Andrés Chitiba y quiero invitarlos este 13 de julio al torneo Techball en Mundo Fútbol, ¿vale? Se van a sorprender mucho. Pues como lo dijimos, estamos emocionados la verdad de ser la primer sede en Pachuca y aparte que te conduce a algún torneo tan importante como lo es el Mundial y pues estamos felices de esta alianza con Techball y de ser la casa de ese torneo. Y la verdad es que estamos felices, aparte de que aquí tenemos la cancha para la gente que también no conoce Techball y lo quiera conocer y se quiera animar a venir a entrenar acá. Los esperamos de martes a domingo, estamos las puertas abiertas para todos. Como pudieron ver, el Techball es un deporte muy adictivo, es un deporte que nace con los inicios del fútbol, es un deporte que te ayuda a la técnica. Si eres un jugador profesional, te ayuda a la técnica, te da ubicación, te da la velocidad del balón. Si eres una persona que no eres tampoco un profesional del fútbol, te ayuda a divertirte, te ayuda a ubicarte, a pensar rápido. Es un deporte muy inclusivo, pueden jugar hombres con mujeres, adultos con niños. Es un deporte muy bonito, están haciendo en México y está teniendo un crecimiento bárbaro. Pues mira, como lo decimos, cuna de fútbol ahora es cuna de Techball. Los invitamos a participar, hombres y mujeres a partir de 16 años. No necesitan tener una experiencia previa, vengan a vivir la experiencia, diviértanse y enganchense. Inscribirse en la página, en redes sociales de Mundo Fútbol y de Techball, ahí está el registro. Los invitamos, estaríamos muy contentos de recibirlos aquí en Mundo Fútbol para el 13 de julio, este torneo clasificatorio. Los invitamos, nos vemos con los brazos abiertos, nos da mucho gusto recibir hombres, mujeres entusiasmados a vivir esta experiencia. No se van a arrepentir, aquí los esperamos.